¡Vamos a ver! ¡Ven para adelante! ¡Ven para adelante! ¡Ven para adelante! ¡Aquí estira! ¡Aquí estira! ¡Aquí estira! ¡Vamos! 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 ¡Abre la rodilla! ¡Abre la rodilla! ¡No te tienes que quedar parado! ¡Tienes que mover! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te hayas chorar! ¡Hiinaraca! ¡Vamos! ¡No tem won! ¡No temenцию! ¡No hay tilde... ¡Jagros spin! ¡Nos vemos en el bloqueo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡ seconda parte del mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!